Milena es una joven nicaragüense residente de Costa Rica, la cual posee mucho talento artístico, enfatizada sobre todo en captar un recuerdo tan bonito durante el embarazo de una forma diferente y creativa. Yo trabajo brindando servicios de pintacaritas y bueno también así algo de body paint y de ahí fue donde mi hija, de ver todo eso, mi hija llegó y me dijo, mira mami, ¿por qué no pinta una pancita? Y yo, ¿sabes que si de verdad, si lo podemos hacer en cuerpo humano no creo que haya problema? Empecé a investigar y hasta que ya encontré los productos adecuados para eso, entonces empecé a tirarme como pintapancitas. Para Milena, la experiencia de trabajar en este tipo de arte es cada vez más única. Me parece que es algo demasiado bonito y una de las cosas que a mí más me encanta es ver cuando uno está agarrando el pincel y el bebé como el bebé se mueve, a veces algunos huyen y otros más bien son inquietos y ya se sienten en el pincel, entonces es bastante bonito tener esa conexión porque lo disfruta tanto la mamá como yo, pero sí, es una experiencia bastante bonita la verdad. Uno de sus mayores sueños es compartir y expandir su arte en su país natal. Decidí poner el nombre de Milena's Dreams porque tengo varios sueños, muchos sueños que quiero cumplir y me pareció una bonita idea ponerle mi nombre y los sueños porque sí, tengo muchas ideas, muchas expectativas y mucho que demostrar a la gente por medio del arte que yo tengo y que brindo. Milena's Dreams lo que ofrece son servicios de pintacaritas, tatuajes de jena, lo que son los pintapancitas, ¿verdad? Trabajamos también con pinturas en neón y hacemos alcancías personalizadas. El estar en otro país la ha convertido en una mujer luchadora, decidida y apasionada en lo que hace. Uno de los proyectos que quiero lanzar y quiero traer aquí, ¿verdad? Son las esculturas maternales. Ese es el próximo proyecto porque es el pintapancitas, digamos, uno lo pinta y ya queda el recuerdo solo en ese día. A cambio la escultura maternal ya te queda por mucho más tiempo y qué bonito, me parece una bonita forma que cuando el bebé crezca y todo, diga, ay, mira, sí tenía la pancita de mamá. Entonces, y obviamente decorado de acuerdo al gusto de la persona, ¿verdad? De lo que ellos quieren. Entonces, sí, esa es una de las cosas por las cuales quiero venir y promover aquí en Nicaragua, ¿verdad? Gracias a las redes sociales es que Milena ha dado a conocer su grandioso trabajo. Para contactarme tendrías que hacer en la página, ¿verdad? En Milena's Dreams. Y bueno, la página, por cierto, se llama Milena's Dreams. Ahí van a aparecer varias opciones porque está lo que es el henna, el pintapancitas, alcancías y lo que es pintacaritas. Entonces, para cualquiera de esas que vienen con el nombre de Milena's Dreams, pueden contactarme ahí mandándome un inbox o escribiéndome al 8764-6198 con la entrada de Costa Rica. Soñar es fácil, pero hacerlo es lo difícil. Y Milena nos da ejemplo de cómo aún no estando en nuestro país, ella ha salido adelante con mucho esfuerzo y que de igual forma, ella hoy en día nos regala parte de su arte para que otros conserven un bonito recuerdo. Bueno, yo lo que siempre digo es que no se rindan, de verdad, que el camino no es fácil, nada es fácil, al principio va a ser muy duro, pero nunca darse por vencido, por nada, ¿verdad? Ni por los comentarios de la gente, ni incluso a la familia a veces que no te apoyan o no sé, pero siempre seguir y tener en mente a dónde usted quiere llegar y luchar por ese sueño que usted tanto quiere. No importa lo que pase, pero luchar y no dejarse caer por comentarios, principalmente. Con imágenes de Michael García, para De Sol a Sol, Cornelia Suárez.